Esta es la Chevrolet Colorado, una pica mediana de la cual no entiendo por qué no veo más en las calles. Y esta es una versión que no es cualquiera, es su versión más agresiva, más capaz y más deportiva, la versión Z71. Tiene unas dimensiones de 5.4 metros de largo, 1.8 metros de alto, 2.1 metros de ancho y tiene un motor 3.6 litros V6 que desarrolla 308 caballos y 275 libras-pie. Y me sigo preguntando por qué no veo más en las calles. En su interior encuentras un volante multifunción forrado en piel, una pantalla táctil de 8 pulgadas y es por supuesto una máquina que tiene 4x4 y puedes llevarla en drive normal o en low. Su caja tiene una capacidad de carga de 395 kilogramos y una capacidad de arrastre de 3.175 kilogramos. Tiene además un diseño muy práctico para subir de manera más cómoda. Su caja tiene un largo de 1.5 metros y un ancho de 1.4 metros y cuenta con 4 ganchos de sujeción. ¿Cómo no ven? ¿Les gustó? Si quieren ver el video completo los invito a que se pasen por mi canal de YouTube y lo vean completo.